¡Hola amiguitos! Bienvenidos al canal del Padre Yeshua. Hoy les voy a contar la historia de San Pío de Pietralchina. Su verdadero nombre era Francisco Forgione. Y se cambió su nombre cuando se hizo sacerdote a la edad de 23 años en honor a San Pío V. Entonces, Pío de Pietralchina nació en nuestra querida Italia, Pietralchina, en 1887. El 25 de mayo de 1889. Entonces, él desde muy joven tenía una edad muy delicada. Y desde los 5 años tuvo apariciones. Su primera aparición, cuando tenía 5 años, se le apareció el corazón de Jesús a Francisco. Y también tenía visiones de la Virgen María, de Jesús y también de demonios. Él fue recibido sacerdote a los 23 años. Y él tenía unos dones muy grandes. El primero, la bilocación, el don de profecía, el leer mentes y corazones. Él leía mentes y los usaba para bien de los demás. Tenía la bilocación. La bilocación es estar en dos lugares al mismo tiempo. Sin tener que hacer fracciones ni nada. Después, también tenía el don de leer mentes, de bilocación, el don de profecía y el don de la predicación. Los estigmas que tenían flujo de sangre, parece que olían a rosas, flores. Y fue el primer sacerdote que tuvo los estigmas de Jesús. Los estigmas de Jesús, las 5 llagas, los tenía en los pies, en las manos y en el pecho. Y se cubría con medios guantes, como este. Pero sin la manga. Tenía medios guantes para que nadie se los viera. Pero... Y tenía vendas también. Pero la gente veía sus vendas y creían que era un santo. Entonces, sus superiores lo aislaron de toda forma. No podían ni relacionarse, ni visitarlo. Y habían periódicos contra él. Y eso fue en su convento, San Giovanni Rotondo. Fundó un hospital llamado El Alivio del Enfermo. O sea, que consistía en curar a sus pacientes espiritualmente y físicamente. Entonces, él pasó el resto de su vida en Giovanni Rotondo, aislado. Y tuvo sus estigmas por 50 años. Y, por motivos de salud, fue enviado a su casa para que se recuperara. Para que se recuperara. Y estuvo ahí un par de años. Y después regresó a Giovanni Rotondo. Donde ahí... Ahí... Unos días antes de su muerte... Se le desaparecieron los estigmas. Ya cumplidos los 50 años, ya no tenía que usar estas cosas. Entonces, él nos enseña que nada más Dios es suficiente. Y... Y... Él decía... Que no quiero más nada más que a ti, Señor. Él... Hacía todo lo que el Señor le decía y lo que ponía en su corazón. Y él abrazaba la cruz de Jesús. Él murió... Y fue beatificado en 1999 por el Papa Juan Pablo II. Y fue canonizado en el 2006 de octubre de 2002 por el mismo Papa Juan Pablo II. Espero que les haya gustado el video. Y si quieren ver más de mis videos, pueden ir al PadreYeshua.com. Oh, y también les quiero decir algo. Vamos a estar empezando a hacer una lista de los santos para contar sus historias y las cosas más importantes que pasó en su vida. Como San Antonio de Padua, Santo Domingo Sabio, San Juan Bosco y otros santos. Y vamos a hablar exclusivamente del Papa Juan Pablo II la semana que viene. Así que esténse en contacto. Por si quieren ver los datos. Se llamará los datos de San Juan Pablo II. Nos vemos hasta el próximo video. Y espero verlos en el próximo capítulo. Que el Señor esté con ustedes y que vayan en paz. Y esténse con Dios. Recen. Adiós.